Música No me importa que me desprecias Que ya tengo santo siquiera un día Música Con el encantador Daniel Bambino Nuestros saludos para Teófilo Rosales López Y familia para que gocen y disfruten Música Que tengo que estar a un puy cachamunqui Que rica y camarca de simulangui Música Promesa ya y quita manga y arpanguito No me interesa la chica a caixina Música Que pobre callar, que no hay cobre cerja A cariño eterno hasta la muerte Música Música Lo que tú piensas paisanita Que a traicionarme con otro amor Pero no sabes que hoy allá tengo otro cariño mejor que tú Lo que tú piensas paisanita Que a traicionarme con otro amor Pero no sabes que hoy allá tengo otro cariño mejor que tú Música Bailando, bailando con el conjunto Música Los amigos de Cañabamba Y el encantador Cañabambino Toda la familia Ancachina Música 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 Música